Lápiz y papel School & Office Supplies. Consigues todo lo necesario para la escuela, oficina, manualidades y pintura. Visítanos en Adorrey. Hacemos delivery en toda la isla. 187-754-0111. Ed, escucho una conversación reveladora. Mira esto. No quiero que vuelvas a llamarle a Edda. Si ella supiera la razón por la que la cortaste, esto no pasaría. No importa, no causes más problemas. Los escuché cerca. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno mis amigos, los tres lo hicieron espectacular. Pero como saben, esto es un concurso. Y el público votó en su casa el que pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares. Pase al frente. Juan Espinal, como quisiera decirte. Juan. Caliné lo hizo espectacular. Yara también. Pero Juan pasa la próxima ronda. 22 mil votos. Gracias. Por temor quizás oírte. Cosa que oírte no quiero. Llegó el momento. Llegó el momento. Gracias a nuestra buena gente. La Casa de los Famosos. Y oye, esta noche, noche de eliminación. No pueden perderse esta noche a las 10 y 30. La Casa de los Famosos. Mira lo que sucede 24 horas. Esto es en vivo. Mira lo que está pasando. Mira, mira cómo duermen los famosos. Estamos durmiendo temprano. Y yo tengo el tiro ganador. Vamos por los 2 mil dólares. Primera llamada. Vamos. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Viene. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Primera llamada. Buenas noches. Hello. Sí. ¿Quién me habla? Windy. ¿Quién? Windy. Windy. Te arroyo. Windy. Windy de arroyo. Te arroyo. Mi amor, primero que todo. ¿Quién tú quieres que tire la bola por los 1,000 o 2,000 dólares? Tú decides. ¿Quién tú quieres que tire? Finito. Mira, Windy, para que sepa. Tienes la opción de 100 dólares. De 1,000 dólares de aquí. O de 2,000 dólares de atrás. ¿Dónde quieres tirar? Windy. Mira, los de 1,000 dólares de uno. ¿Dónde está el uno acá? A mano derecha. Este es el de 1,000 dólares aquí. ¿Quieres de 1,000 o quieres de más para atrás de 2,000? Cuéntame. Ese, ese. El de 1,000. Ok. No quiere los 2,000. Lo va para los 1,000. 1,000 dólares en juego. 1,000 dólares. 1,000 dólares finitos. Y, y, y. ¡No! ¡No pudo ser! Gracias por haber participado. Quédate ahí, que por ahí viene la novela. Está buenísima. Buenas noches. Vamos a bailar, muchachos. Me robas el corazón lo próximo. Buenas noches. No, 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 no